Muy buenas a todos, estamos aquí en Super Mario Bros. 3 Y vamos a comenzar con el siguiente nivel 6 Es impresionante la música de este momento, es impresionante Nadie me puede decir que no es divertida, es impresionante esta música Vale, vamos a seguir, intentar hablar mientras juego, pero no prometo nada O si tal, le doy a pausa, que no pasa nada Oh, mira, aquí ya hay... Cuidado, eh Que cuidado Bien, bien Vale Eh, se supone como paso hacia ahí Me lo explica ahí Vale, aquí cuidado, eh Una cosa que quería decir, los puntos de abajo, al lado del reloj, no los que ponen 228 Evidentemente ese es el tiempo Eh, los puntos de los números y tal, eso es la... Pues sí, digamos la puntuación que nos da el juego Evidentemente, que eso decía al principio del juego que no sabía que era Pues evidentemente es la puntuación que nos da la puntuación récord que nos da el juego Después están las flechas, que eso es la velocidad Que, o sea, cuando le damos el... Bueno, pues en este caso sería... Porque estoy jugando con el mando de la play Muy bien, sí señor Saltándome todas... Saltándome todas las reglas Y bueno Lo que decía, que con las flechas y tal Eh... Aumenta yo creo que es la velocidad Creo, vamos O sea Intentaré demostrarlo Pero vamos Seguramente si habréis... Si habéis visto Algún vídeo anterior Pues ya os habréis dado cuenta Bien, bien Cuidado con eso Vale, aquí hay cuidado con el orden Bien Perfecto Ah Cuidado también con estos fondos blancos Que son para confundir Muy bien Perfecto Dos vidas Sí señor Ya llevamos seis Cuidado que lo estamos petando Muy bien Flipalo Flipo ver en itukar Sí, así Y damage Bueno No me he enterado de nada Pero vale Yo y mi nivel de inglés Vamos a ver Venga Joder No me llega No me he llegado con eso Oh my god Vale Ah vale Ya entiendo el juego Ya entiendo el jueguecito Claro Enemigo ahí Y el castillo Y el castillo No sé exactamente Como va el tren O el puente No sé exactamente Como va Como va esto Este juego es totalmente nuevo Para mi En fin Vamos a dejarlo aquí Y hasta la próxima Yo también Si te mu Sami Tшие Tres Gracias.